muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a todocircuito.com seguimos repasando las novedades para 2023 presentadas en el salón aigma de milán y en este caso pues es turno para benelli quien mostró cinco nuevos modelos que veremos sobre el asfalto previsiblemente a mediados del próximo año voy a empezar el repaso si os parece por la opción o las opciones más pequeñas con las nuevas beca x 250 que llegan en dos formatos hablaríamos de una versión sport naked y otra versión de tipo trail pero bueno ambos modelos están pensados como moto de acceso para el carnet de tipo a2 los dos van a compartir prácticamente su totalidad de áreas cambiando en algunos aspectos pues evidentemente como el diseño o también componentes al igual que su geometría lo dicho comparten mismo motor motor monocilíndrico refrigerado por líquido de 249 centímetros cúbicos ofreciendo unas prestaciones de 25,8 caballos a 9.250 revoluciones y un par de 21,1 newtons metro a 8.000 revoluciones transmisión final por cadena y seis velocidades el chasis es una estructura tubular en acero de tipo trellis en ambos casos al igual que las suspensiones de las que sólo cambia el recorrido en ambos trenes 150 milímetros para la versión s y 180 milímetros para la versión trail pudiéndose regular la precarga para el amortiguador trasero sin regulación por supuesto para la horquilla delantera con barras de 41 milímetros de tipo invertido y los frenos están compuestos por un disco de 280 milímetros y una pinza flotante de doble pistón más un disco trasero de 240 milímetros por supuesto ayudados por el sistema abs en las llantas encontramos otra diferencia mientras que la versión s equipa llantas de aleación de aluminio en 17 pulgadas con neumáticos de 110 150 en el tren delantero y en el tren trasero respectivamente la versión trail equipa llantas de 19 pulgadas delante y 17 detrás con unos neumáticos con medidas de 100 delante y 140 para el eje trasero las geometrías y pesos también varían la s es un poquito más corta entre ejes y sobre todo más ligera tan solo 160 kilos en orden de marcha con una altura del asiento 800 milímetros mientras que la versión trail aumenta su distancia entre ejes hasta los 1.432 milímetros es decir 37 milímetros más mientras que el peso también se eleva hasta los 165 kilos en marcha con una altura del asiento que también crece en este caso hasta los 835 milímetros en ambos casos cuentan con un depósito de gasolina de 13,5 litros ambos modelos también cuentan de serie con un grupo óptico full led con ese llamativo diseño que estáis viendo para la luz diurna y también un display de tipo lcd la diferencia más evidente pues reside su diseño como os decía al principio sobre todo los carnados teniendo la versión trail pues un mayor volumen tanto en la sección delantera como trasera acompañada de un parabrisas de mayor altura ambos modelos van a estar disponibles en concesionario a mediados de 2023 todavía no conocemos su precio bueno ahora pasamos a otro modelo completamente nuevo la tornado 500 una sport naked de media cilindrada que supone una nueva línea de diseño para la firma italiana es un modelo como veis que destaca por unas formas muy deportivas y agresivas sobre todo ese faro delantero que si bien es el mismo que vemos en las becas x 2 y medio en este caso se le ha desprovisto de las tapas laterales y superior para darle un aspecto yo diría más futurista también este aspecto pues contribuye en esas nuevas formas angulares del depósito y también de la zaga así como ese nuevo sistema de escape en la zona inferior en cuanto al propulsor pues en este caso lo comparte con la trk y la leoncino 500 es un bicilíndrico en línea de 500 centímetros cúbicos que arraja unas cifras de rendimiento de 47,6 caballos y 46 newtons metro lo que le permite ser conducido con el carnet a dos además por supuesto cuenta con transmisión final por cadena y seis velocidades en cuanto al chasis es de acero de tipo tubular una suspensión compuesta por una horquilla invertida con barras de 50 milímetros 125 milímetros de recorrido y ajustable en rebote y un amortiguador trasero con 130 milímetros de recorrido y regulable en precarga y rebote cuenta con dos pinzas flotantes con discos de 320 en el eje delantero por supuesto cuenta con abs para los frenos y las llantas en este caso son de aluminio en 17 pulgadas para las ruedas y unas medidas de neumático de 120 delante y 160 en el tren trasero más cositas dimensiones y pesos de cifra estándar 1.451 milímetros en su distancia entre ejes 199 kilos de peso en orden de marcha un depósito de 14 litros y un asiento que se sitúa 784 milímetros de altura equipa de serie una pantalla tft a color nueva de 5 pulgadas un grupo óptico por supuesto de tipo full led incluyendo los intermitentes delanteros que están integrados en los protectores de mano ciertamente estamos ante una moto muy interesante con esta nueva tornado 500 en cuanto a la siguiente propuesta de benelli pues también llegan dos versiones y también con mayor cilindrada son las nuevas trk 702 y trk 702 x la primera sería la opción más asfáltica y la segunda la opción más aventurera el diseño de la 702 pues mantiene la línea estética que vamos a ver por ejemplo también que ahora os lo cuento en la trk 800 es un diseño que evoluciona del ya conocido diseño que emplea la trk 502 de este modo pues vemos como elementos como el faro con un módulo led doble proporciona pues esa imagen mucho más agresiva y sobre todo muy fácil de distinguir tenemos que el tanque de combustible cuenta con 20 litros de capacidad y muestra también unas formas muy envolventes con un asiento de dos piezas que marca claramente los límites tanto del piloto como del pasajero con una altura diferenciada de 790 milímetros para la versión asfáltica y 836 para la x destacan también las asas traseras que forma una sola unidad con el transportín en el cual también podríamos acoplar un top case el motor bueno pues es un bicilíndrico de 698 centímetros cúbicos capa de general 76,2 caballos a 8.750 revoluciones y 68,2 newtons metro de par a 6.250 revoluciones y su configuración pues sigue el esquema habitual de doble árbol de levas en cabeza con cuatro válvulas por cilindro inyección electrónica transmisión por cadena y cambio de seis velocidades con embrague húmedo y convertidor de par una mecánica a la cual por cierto también va a poder limitarse a 35 kilovatios para las licencias de tipo a2 a nivel ciclo bueno se observa un bastidor tubular en acero derivado del modelo de 500 centímetros cúbicos que permite montar una horquilla invertida con barras de 50 milímetros y 140 de recorrido y un basculante con mono amortiguador central con ajuste en precarga y extensión y con un recorrido extra de 5 milímetros para la versión x el sistema de frenado pues consta de un doble disco de 320 milímetros en la parte delantera mordido por pinzas flotantes de dos pistones y un disco trasero de 260 milímetros con una pieza de un solo pistón cuenta con abs por supuesto en cuanto a las ruedas bueno pues aquí vemos esas diferencias entre las dos versiones mientras que la trk 702 monta llantas de radios y 17 pulgadas en ambos ejes la versión x opta por emplear una llanta de 19 pulgadas delante y 17 en la parte trasera en cuanto al equipamiento pues en ambos casos van a contar con una nueva pantalla tft a color de 5 pulgadas que ofrece conexión bluetooth para vincular el teléfono las piñas del manillar están retroiluminadas y permiten controlar todas las funciones que vemos en la nueva pantalla tft y además vamos a tener opción para controlar la cámara de vídeo instalada en el frontal de la moto y de manera opcional encontraríamos puños calefactables asiento calefactable para el conductor y bueno por último que no se me olvide el peso en orden de marcha va a llegar hasta los 235 kilos y bueno por último vamos a repasar la tan esperada trk 800 una trail del segmento medio en el que bueno como vemos benelli ha echado el resto estamos ante un nuevo buque insignia para la marca demostrando bueno a priori un gran nivel de detalles y acabados junto con un diseño muy cuidado y unas prestaciones que visiblemente estarán a la altura de las expectativas sin lugar a dudas el diseño atrae miradas unas formas muy bien pensadas destacando su frontal y paneles laterales con ambas tomas de aire muy bien acopladas o su característico faro delantero de tipo led también unos cubre puños en consonancia con el diseño general de la moto al igual que su nuevo para brisas con opción de regulación o el cubre cárter de aluminio mismo concepto que nos encontramos en la zaga formas muy esbeltas con unos asideros incrustados también en el propio colín donde se podrá montar también un top case o su asiento de dimensiones yo diría bastante generosas con una sección central estrechada para una conducción vertical óptima el propulsor lo hereda de la león 100 800 es un bicilindro y con paralelo que crece hasta los 754 centímetros cúbicos y eleva su potencia hasta los 76,2 caballos a 8.500 revoluciones y un par motor de 67 newton metro a 6.500 vueltas por supuesto refrigerada por agua transmisión final por cadena y 6 velocidades y un consumo fijado por la marca en 4,6 litros cada 100 kilómetros el chasis es una estructura tubular en acero montando una horquilla invertida de 50 milímetros con ajuste completo y también un amortiguador anclado a un basculante de aluminio igualmente regulable en su totalidad y en ambos casos con un recorrido de 170 milímetros los frenos en este caso los firma brembo con una pareja de pinzas radiales mordiendo discos de 320 en el tren delantero y un único disco en la parte trasera de 260 milímetros por supuesto con abs y para las llantas pues en este caso se ha optado por una configuración de radios cruzados con medidas de 19 pulgadas en el tren delantero y 17 en la parte de atrás y más datos interesantes bueno pues nos lo da su depósito de 22 litros de capacidad una distancia entre ejes de 1.528 milímetros o su asiento a 834 milímetros de altura quizás más preocupante sea su peso final fijado en seco en 226 kilos habría que sumarle todos los líquidos pudiendo irnos hasta los 250 kilos aproximadamente pero sí que tiene buena pinta también en este caso su nueva pantalla tft a color de grandes dimensiones 7 pulgadas para ser exactos y bueno al igual que el resto de las novedades que ha presentado benelli esta trk 800 va a estar disponible los concesionarios a mediados de 2023 y de nuevo pues tampoco conocemos el precio al que se va a comercializar pero eso como siempre en cuanto lo sepamos os lo hacemos llegar nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto